¿Crees que a Santiago le gustaría ponerla en su departamento? Con las dos cajas de adornos que empacaste, la vajilla, los cubiertos, ropa de cama, toallas, muebles, que ya escogiste, creo que ya es más que suficiente. Santiago dijo que el lugar era bastante pequeño, Victoria. Sí, pero también dijo que no tiene nada. Una casa no es un hogar, hasta que no se ponen cuadros, velas, macetas con plantas. Además, mejor que Santiago y Estrella le den buen uso, aquí lo único que hacen es acumular polvo y polvo. Es increíble la cantidad de cosas que guardamos a través de los años, Fernanda. Cosas que en algún momento nos parecieron significativas, pero que con el paso del tiempo resultan ser la manera desesperada de aferrarnos a nuestro pasado. Señora Victoria, tiene una llamada. ¿Y quién es? Es una señorita de parte del licenciado Santo Domingo. El de los supermercados. Bueno, ¿y qué esperas? Contéstale. Bueno, sí, señorita, ¿soy yo? Sí, gracias. Puede tratarse de malas noticias. Ay, no, señora Victoria. Un ejecutivo no se va a tomar la molestia de hacer una llamada para dar malas noticias. Sí, bueno, señora Santiago Esteban. Licenciado Santo Domingo, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Le llamo para comunicarle que después de un amplio estudio, la Junta Directiva decidió aprobar sus postres para distribuirlos en todos nuestros supermercados. Todos los ejecutivos coincidieron que son postres caseros de un sabor inigualable. Estoy completamente seguro que van a tener una gran acogida en el mercado, señora. Sí, bueno. Bueno, señora Santiago Esteban, ¿está ahí? Sí, 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 aquí estoy, licenciado. Le agradezco muchísimo. Bueno, le recuerdo que hay ciertas condiciones que tiene que comprometerse a cumplir en un corto plazo, ¿eh? Sí, licenciado, sí, lo escucho. Constituir sociedad, facturas, registro del nombre, registro sanitario, transporte adecuado, enviarles muestras del empaque. Sí, sí, correcto. No, no, no hay ningún problema, licenciado. Voy a hacer de inmediato todos los trámites que me pide y buscar la asesoría necesaria. Bueno, eso es todo. De nuevo, muchas gracias, licenciado. Esta es una gran noticia. No, no tiene por qué agradecerme nada, señora. La felicito, usted es una mujer de armas tomar. Estoy completamente seguro que sus postres van a ser un éxito. Yo también lo creo, licenciado. Bien. Mi asistente le llamará para ponerse de acuerdo sobre cantidades y fechas de entrega, ¿de acuerdo? Está bien. Hasta luego. ¡Postres la victoria! ¡Va a entrar a Mercamac! ¡Uy, no puede ser! ¿En todos los Mercamacs del país es en serio? ¿Puedes creerlo, Jerónimo? No, es que yo todavía me pellizco para ver si no estoy soñando. Ay, mi amor, qué buena noticia. Es una gran noticia, te felicito. A mí la verdad no me toma por sorpresa. Yo estaba seguro de que los de Mercamac no eran tan tontos como para perder semejante oportunidad. Estoy muy orgulloso de ti. Ay, muchas gracias. Yo también estoy así como, ay, no sé, ¿sabes? Como, como... Feliz, asustada, ansiosa, emocionada, pero muy aterrada. Lo cual es maravilloso. Ya era hora de que las malas noticias se acabaran y comenzaran las buenas. Sí. Es un verdadero alivio en medio de tantas penas. Eh, ¿supiste algo de Mariana hoy? Esta mañana llamé y su terapeuta dice que está colaborando con la terapia y que está siguiendo un buen proceso. Pero también hablé con ella y está un poco asustada. ¿Por qué? Teme que cuando salga del centro de reposo, el desgraciado ese que la atacó la busque y... y la llame. Eso no va a pasar. La policía lo va a capturar y lo van a meter a la cárcel. De eso estoy seguro. Quisiera tranquilizarla y decirle lo mismo. Pero es que, como según Enrique, no hay pruebas suficientes para que lo detengan. Por ahora. Yo estoy convencido de que tarde o temprano las va a ver. Pues ojalá, porque sin evidencia en un juicio sería la palabra de Mariana contra la de ese miserable. Y él obviamente diría que todo ocurrió con el consentimiento de ella. Sí, por supuesto, muy desgraciado. Victoria, la justicia, así sea la divina, se va a encargar de ese asqueroso. Así es que no te preocupes por eso y... y tranquiliza también a Mariana. Dile que... que yo le garantizo que el tal Pacho ese no la va a volver a buscar nunca más. Y tú, concéntrate en... en ayudarla a que se recupere y en tu negocio. ¿Cuándo tienes que empezar? No sé. El licenciado Santo Domingo me advirtió que tengo que llenar varios requisitos. Registros, licencias... Bueno, todo eso son formalismos. Suenan complicados, pero... pero no lo son tanto. Oye, ¿estás ocupado hoy para la comida? Me gustaría invitarte para celebrar la nueva noticia y la buena noticia de Mercamax. Créeme que me encantaría, pero... es que... tengo un asunto muy importante que atender y... y no puedo. ¿Te parece si... si en vez de comida lo dejamos para la cena? Está bien. Jerónimo. Sí. Valeria te necesita en su oficina. Sí, dile que ya voy. Ok, gracias. Mi amor, tengo que colgar. ¿Te puedo llamar más tarde? Sí. Jerónimo, te amo. Gracias por alegrarme el día. Yo también te amo muchísimo. Adiós. Constituir sociedad, facturas de acuerdo a la ley, registro del nombre, registro sanitario, transporte... ¡Ay! Voy a necesitar ayuda. ¡Mucha ayuda!